bueno pues como aquí no perdemos ningún movimiento naranja el futuro está en tus manos así que aquí vamos con todo siempre con todos los poderes porque estamos en el salvador go señores y el mero salvador go así que este vídeo lo quiero comenzar con actitud positiva a todos los amigos suscriptores decirles que ahora pues les a muchos pues allí le va a sonar el nombre a más de algunos de ustedes pues pendientes pendiente que ahorita les voy a voy a mencionar unos nombres y no sé si ustedes van en esos nombres así que pendiente porque voy a saludar a muchos saludos de ahí para mi amiga gaby mendoza que no se pierde los vídeos con mi amiga leticia a mi amigo raúl antonio y su esposa lisbeth saluditos bendiciones que los quiero mucho también para mi amiga pues que no se pierde los vídeos por mi amiga reina lemus para mi amiga alicia para amigo víctor de puerto rico saludos bendiciones pero amiga lo urde para mi amiga para mi amigo jaime que no se pierde los vídeos siempre está en sintonía y para maría aguilar que no se está perdiendo los vídeos y la labra se ha quedado como estancada como quien dice este escoba me va a llevar para el para el cielo es que yo me quedé ahí yo dije este labra me iba a dejar de huida saludos bendiciones para daniela y creo que hasta san salvador que ya no se pierden los vídeos para mi amigo rey para mi amigo reyes reyes tiene aquí también para mi amiga y querida hermana la chele para yesenia pues que la quiero muchísimo y extraño y sus mensajitos saludos bendiciones para amigos mirando también que es la que lo quiero mucho y bendiciones oiga también para si omar hasta ya españa para menelita también que no se pierde los vídeos ahí para mi amiga mirna también para un saludito hasta yo creo que está en si no me equivoco no estoy muy seguro pero creo que está en colombia para mi amigo josé puertas saludos para él y a toda su familia que siempre está pendiente pues de todos los vídeos está viendo pues este lindo y hermoso paisaje que se hay al alrededor de las casas para mi amigo josé puertas pues que siempre está ahí pendiente también para mi amigo pedro que no se pierda los vídeos saludos pues más adelante voy comentando los demás ahí saluditos para las personas así que no se estén desapartando porque más adelante les voy a ir saludando para mi amiga la chelita la lexita saludos bendiciones para petra herrero que la quiero muchísimo para mi amiga cristina licet ramírez saludos bendiciones para mi amiga maribel bueno laura y entonces ya va a terminar qué sólo esto sólo esto no esto está como pan comido como aquí donde la hoja y lo que es la basura pues ahí se va a la mitad tierra a la tierra siempre no está de lado ándale puchita está ahí un leño aunque aquí siempre todas las veces cogemos todos los botes y todo eso los botes y todo eso para que no porque eso no se no se hace rápido ahí va a estar todo eso así es laura pues entonces qué les podrás decir a los amigos suscriptores allí que siempre están pendientes pues algunos saludos para mi amigo Pedro que siempre pues me está diciendo que te estés cuidando por la enfermedad que tuviste hace poco ah sí la verdad sí este me voy a cuidar mucho porque la verdad ya me estaba como se puede decir me estaba dominando pues la verdad yo me dije que no me iba a dejar la verdad porque a veces hasta yo misma me encerraba en lo mismo de no comer pues debido a que a mí no me dejaba comer es que sí podías comer lo que pasa es que vos te habías complejado ya y no querías comer sí bueno ahora ya ya eso ya no porque porque aunque sea poquito como me dice mi mamá que que sea poquito me dice pero vos te lo intento vos como dicen vos comien vos dale aunque mirate que varias cosas ya no las puedo comer ya no ya no ya no porque si a ti que ahora ya el pollo el pollo como que ya porque la mienta es la carne de res y la de cerdo yo todo el tiempo la de juche todo el tiempo carne juche le digo yo no la he podido comer pero ahora me estoy molestando porque el pollo ya no lo puedo comer hijo de lulo pero no es que me haya dañado ni nada no estoy dando mi baja ya y que yo voy a ir a matar a uno a un pollo ahora para comerla para ya mejor no ah que si es indio si pero no es de eso ah o sea que tienes tus gustitos si ah son la luna y si puede preguntar porque le dice indio porque son los que uno aquí cría con sus gallinitas india ajá el pollo pollo criollo ese el pollo indio o criollo como le digan a muchas personas si pues son como ese chiquitín que andai allá anda otro pues o como que el blanquito también ah ese es el gato jaja no hay gente que eso si eso si todavía me guste porque este son buses son bastante buenos la verdad este y no tienen pues como ellos se van queriendo solo comiendo maiz mays zacate monte y en cambio del otro pues llevan muchos como químicos que le inyectan ajá y a mi con la carne no mucho ajá alla en todos lados ajá me gustan que no estén las gallinas que les quiten bastante la gordura porque a mí eso es lo que no me deja comer la grasa la grasa, lo gordo ah, lo gordo, jaj, tianpuchica así como estoy yo ay, Dios, ahorita usted hace unas yo saco unas 20 libras unas 70 libras de carne jaj, tianpuchica como está bien relleno relleno, puro pan relleno pan relleno, pues aquí la Laura con todos los poderes siempre dándole pues para adelante ella pues no sé qué va a hacer ahorita si va a ir a regar flores o va a ver algo por el estilo no sé ay, si todavía me faltaba reja ¿a dónde? allá arriba como aquí, hay un puesto por un lado hay un puesto por otro cuadritos, cuadritos se llaman estos cuadritos de 11 a 7 ok porque ya es feliz orale, orale ajá, aquí tenemos un machetón un machetón como que es el ¿de qué es ese corvo feo? este es de chat ¿y esa colima fea? ¿esa es colima o corvo? era colima colima era hoy es guiricha ya una guira yo nunca he sabido describir qué es una colima el corvo, corvo eso es guapote este ajá el corvo, corvo es diferente la cuma es diferente y la colima es diferente ajá, porque yo la como así porque es así tienen una una pandeadurita ajá pero el corvo sí, no sé el corvo, pues, es diferente yo tengo uno de esos pero yo creo que mi hermano se lo ha llevado ajá ahora se lo llevo acá para el guataliba y por allá lo anda ahorita trabajándolo de vera, pues ¿y cómo va la muy paella? ajá, pues como no hemos sembrado este no va grande todavía ajá solo por eso ah, aquí ah, esta es la lamentada cuma ajá tienen como una vuelta ajá y ya saben las que Miguel se acaba de un poquito ¿va? sí, de estas, ¿no? ajá como esas las ocupan en el tiempo ¿y aquí andan? para la chapoda esto cuando puedes ir a chapear la milpa para chapear potrero ajá y para muchas cosas se ocupan lo que es la cuma para doblar si esa cuma pues uno le saca el lucro la culpa de gancho para chapodar potrero para deservar ajá para doblar de veras que para doblar eso es la culpa ajá yo jamás la he doblado jamás la temita páratela encima si la he doblado cuando voy a cortar los gelotes y las doblo vaya, entonces ya la doblaste mentirosita es que no te digo pues hija que vos sos pura mentirosa fíjate que yo antes mi mamá me regañaba ajá Mariela por digamos como ella por así me llama Mariela entonces me decía aprendí a barrer me decía uno va barriendo bien por todita hasta por las rodillas bien barriendo sin andar dejando nada y yo le dejé digamos que aquí barría así le dejaba todo ese pedazo chusco entonces pero al final de tanto decir a mi mamá y enseñarle aprendí aprendiste mira pues como sea la cosa pues decirle a los amigos suscriptores que gracias por acompañarnos siempre en este recorrido pues más adelante le vamos a ir mostrando nuevas imágenes de diferente lugar pues decirle que no se pierdan los videos y que siempre mira este pollo viene a comer mira a comer a echarle a la tripa que te vas a caer le digo ay su madre a echarle a la tripa echarle a la tripa me corto y comen puro maicillo chelito mira aquí en la casa decirles que el maicillo no se les riega no se les tira sino que es un guacal y ahí vienen a comer todo y agarran costumbre los pollo si agarran costumbre pues gracias por estar acompañando amigos suscriptores así que vamos a retirar nos vamos sirviendo en el próximo próximo no